¡Suscríbete al canal! Pero era la presentación del equipo, metí a los 26 jugadores que hay en el plantel y pues siempre me sirve ver a todos los jugadores, sé que el resultado es importante, pero también a mí me sirve mucho ver a todos los jugadores para que el día que ya nos toque un partido oficial pues llevar los 18 que en verdad creo que me van a sacar la tarea en ese partido. Álvaro Obismos, el once titular es el que se presenta el próximo domingo. Bueno pues hasta el momento todavía no tengo el once titular, por eso me sirve ver a todos los jugadores para que el que esté mejor inicie el próximo domingo como el once titular, entonces vamos a seguir trabajando, sé que todavía nos falta mucho trabajo, pero yo creo que me siento tranquilo y me siento muy bien al saber que los 26 jugadores entraron a jugar y hicieron su mayor esfuerzo y pues creo que de ahí el complicado para poder sacar un once titular voy a hacer yo. Bueno, ¿qué le prometemos a toda la afición de Chiquimulí, Álvaro? No, pues creámosle que le vamos a prometer, la verdad que todas las gotas de sudor que nosotros tenemos acá lo vamos a derramar, si es sangre dentro del terreno de Juego, si es posible, decirle a esa gente que se sienta tranquila pues que vamos a hacer nuestro mejor papel dentro del terreno de Juego, tengo fe en Dios y en estos muchachos que vamos a lograr los objetivos y pues paciencia que los resultados van a ir poco a poco. ¿Algo más que agregar para toda la gente que observa Multivision Sport, Canal 12, Álvaro? Pues primero siempre agradecerle a Dios y agradecerle a toda esta gente linda que vino a apoyarnos, a los que estaban pendientes en casa del partido del equipo, pues agradecerle siempre por la fiel sintonía y agradecerle siempre por el espacio que nos han brindado para que el Deportivo de Chiquimulí, pues saque los resultados y todos como una familia vamos a salir adelante primero Dios. Bajo el Emus, viene el centro, servicio que saltan todos, el guardameta, le pone el puño, la manda hacia el tiro, de esquina espectacular, estirada del guardameta. Gol, 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 en el minuto 43 y medio del primer tiempo.